Comienza la revista Impacto Muy buenas tardes, comienza ya el programa de mayor impacto en nuestro canal Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad Manténgase con nosotros, ya comienza Impacto Comienza la revista Impacto Hace unas jornadas tuve la posibilidad como reportero de prensa de nuestro canal De dar una noticia que llenó de beneplácito a todos los cienfuegueros Le propongo conocer de qué se trata y así estaremos acercándonos al tema que nos ocupará en la tarde de hoy Manténgase con el programa de mayor impacto en este canal La noticia se hizo oficial en la jornada de ayer Y como habíamos vaticinado, la representación sureña consiguió la hazaña de incluirse en el podio Solo aventajada por las delegaciones de La Habana y Santiago de Cuba Reconocidas potencias del deporte en nuestro país Los cienfuegueros totalizaron 420 puntos Válidos para dejar el cuarto y quinto puestos a sus similares de Granme y Villaclara Que sumaron 408 y 403 unidades respectivamente Los capitalinos vuelven a reinar con 575 cartones Mientras Santiago de Cuba le siguió los pasos con 471 Por si fuera poco, Cienfuegos también mejora posición según el número de medallas Y esta vez se ubicó en la segunda plaza nacional Con cosecha de 55 metales de oro, 40 de plata y 49 de bronce Solo superada por La Habana Lo que a usted le satisface, lo que usted quiere saber Somos actualidad, novedad y mucho más Revista Impacto, el mayor informativo de Perla Visión Pues sí, al tercer lugar histórico Alcanzado por Cienfuegos en la última edición de los Juegos Escolares Nacionales de Alto Rendimiento Al que hay que sumar también el segundo por el número de medallas Estaremos dedicando nuestra propuesta de hoy Usted, como siempre, puede participar en Impacto Si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351-8335 O por intermedio de la aplicación Interactúa con Perla Visión Ya tengo en el set de impacto a mi primer invitado de la tarde de hoy En los últimos días ha sido en los programas de Perla Visión Porque se trata del licenciado Amaury Sarmiento Barnada Jefe del Departamento de Alto Rendimiento del INDEL Provincial A quien otra vez les doy las gracias y las buenas tardes a la realización Gracias a ustedes por la invitación Amaury, ya decíamos que hace unos días Esto fue noticia Estamos dedicando este programa de gran teleaudiencia Precisamente al resultado de Cienfuegos Porque, repetimos, es algo histórico Y quisiéramos, ya con la cabeza más fría Porque hemos conversado contigo al respecto ¿Cuáles crees que fueron las principales claves Para que llegara este tercer lugar Que hace codiarse a Cienfuegos O mantenerse en la élite del país Y codiarse con las principales potencias de Cuba? Bueno, primeramente tenemos que mencionar Que el año pasado tuvimos un cuarto lugar nacional Creo que era, se comentaba que era un lugar histórico Llega inesperadamente un tercer lugar en este año Y creo que la clave del éxito O el resultado obtenido de este curso En la edición de los huevos escolares Fue primeramente la dedicación de los atletas y entrenadores Que creo que son en ocasiones los máximos protagonistas Del resultado que se obtuvo a nivel nacional Quedando por detrás de dos potencias en el país Que fue Ciudad Habana y Santiago de Cuba Creo que también va el empeño y la dedicación Que le ponen al día a día con todas las carencias Y todas las, o sea, las adversidades que se presentaron En el transcurso del curso escolar Valga la redundancia Que pusieron el empeño y el compromiso De mantener o mejorar el cuarto lugar Porque era la, o sea, el objetivo primordial Del equipo de trabajo nuestro Conjuntamente con entrenadores y atletas de la ID Fue mantener el cuarto lugar Muchas, o sea, muchas personas estaban escépticas De que Cienfuegos repitiera Este, esta actuación A raíz de situaciones que conocemos todos Todas las afectaciones que se mantuvieron A raíz de, en la preparación En las diferentes etapas De los diferentes deportes que participamos Pero bueno A medida que fue avanzando el evento Empezamos a, estadísticamente Como decimos en el deporte, analizar Y se vio el ascenso En cuatro puntuaciones Hasta que llegamos a ubicar un tercero Siempre En una pequeña diferencia Entre Santiago de Granma Cienfuegos Y Villaclara Y al final Afortunadamente Cienfuegos Salzó con un tercer lugar nacional Que creo que es más histórico todavía Que un cuarto lugar Fui, fui parte de ese proceso Y todos los días estábamos Sacando cuentas Viendo dónde podía quedar Cienfuegos Si era posible ese tercer lugar Y llegó Tú decías la palabra Inesperadamente Yo creo que más bien Sorpresivamente Porque Esos atletas Y esos entrenadores Siempre se preparan Para mejorar Hay que aclarar que esta vez Unos juegos escolares atípicos En un año También atípico Donde lamentablemente No se pudieron desarrollar Por la situación del país Ni juegos pioneriles Ni juegos juveniles Lamentable Lo reitero siempre Prepararse durante tanto tiempo Y después no poder mostrar Las potencialidades En los terrenos de juego E incluso los escolares Llegaron Con ciertas limitantes No todos los deportes No todas las subcategorías Dentro de la categoría escolar Y a pesar de ello Llega ese resultado ¿Cuánto hay De las estrategias Que se trazó la provincia Sobre todo en los deportes Que son potencias En nuestro territorio Y aquellos que son nombrados Estratégicos A nivel de país? Bueno Esta es una parte Que fundamentalmente Como decimos En el largo deportivo Es la columna vertebral nuestra Que es el análisis objetivo Del cumplimiento De las preparaciones O sea que este es el traste De un resultado Positivo y negativo Ciertamente Se hizo un reanálisis De las estrategias De cada deporte En tres momentos Donde despachamos Y discutíamos Con los comisionados Fundamentalmente Que es el equipo Directo de trabajo Y consecutivamente Con los entrenadores Para ver Cómo se iba cumpliendo La preparación Y cuál era el propósito La meta Y el pronóstico competitivo Que podíamos aspirar Cuando se ejecutaran Los Juegos Escolares Nacionales Amén Como tú mencionabas De que no participamos En todos los deportes Si en fuego participo Solamente con 29 deportes De 31 que fueron convocados Deportes que Automáticamente Analizamos Los que son potencia O los 12 deportes estratégicos Que son los que más puntos dan A raíz de una escala evaluativa Que tiene la La dirección nacional del INDER Y matemáticamente O sea Hicimos una comparación De La actuación De los Juegos Escolares Nacionales Pasados Cómo Nos habíamos ubicado Cuál era la diferencia De puntos Y empezamos a armar La diferencia De cuáles eran los deportes Que tenían que irse ubicando En un rango Y a raíz del pronóstico Habían deportes Que te decían Que van por ejemplo Hablando de números Que habían obtenido Un cuarto lugar Mantener un cuarto No, tú tienes que O sea Aspirar O tener como meta Ubicarte en un tercero Y empezamos a mover un número Cuando analizamos Matemáticamente Nos dio O sea Un propósito Y un pronóstico De que podíamos aspirar Un tercer lugar Nos mantuvimos Con esa manga Bajo la mesa Hasta que empezamos Actuar en los juegos escolar También nosotros Los que conocemos Un poco del mundo Del deporte Sabemos que una cosa Son propósitos Y otra pronósticos Y que en este sentido Somos un poco zorros Y no damos No damos siempre Ni como entrenadores Ni como comisionados Ni como provincia El lugar real Al cual Estamos seguros Que podemos llegar Si tuvieras que definir Ahora mismo Aquí en impacto De todas las buenas actuaciones ¿Cuál te sorprendió más? ¿Qué deporte te sorprendió más Por su desempeño En los juegos escolares? Bueno Podría mencionar Hablando Francamente O sea Un criterio Que se analizó No solamente Un criterio No hay persona Sino De colectivo De dirección De la provincia De alto rendimiento Que para nosotros No fue un solo deporte Hubieron tres deportes Que marcaron la diferencia Podemos hablar De la natación Que obtuvo 39 medallas General O sea Aunque obtuvo Un quinto lugar Pero fue uno De los que más Aportó medallas A la provincia Podemos hablar Del tiro con arco Que se alzó Con 44 medallas Podemos hablar De la vela Que también Se ubicó O sea Ascendió un escaño En la ubicación Y fue Quien determinó Que si en fuego Se ubicara En el tercer lugar Nacional general En ese momento En ese momento Pero creo que también Tenemos que O sea Que reconocer Que uno de los deportes Que más Llamó la atención Y lo conversamos ahorita Extraoficialmente A mi entender Fue el tenis de mesa Por mencionar Algunos de ellos El tenis de mesa Un deporte Que se fue a la potencia En los municipios El año pasado O sea Se ubicó En un lugar Este año Nos sorprendió Pese Y no para ser repetitivos Pese a las carencias Y las dificultades Que presentaron En sus preparaciones Dieron un avance O sea Un resultado inesperado Como decimos A veces el entrenador Se guarda Realmente El resultado Que pueda tener Y da un pronóstico Para poder cumplir También podemos mencionar Que otro de los De los deportes Que mantuvo O sea Que sorprendió Que estamos acostumbrados También A verlo A verlo ganar Podemos decir Que el badminton Igual Bajamente una potencia De Cienfuegos Hace dos años Atra también O sea Tuvimos una Una disminución Bajamos un escaño En el lugar nacional Retomó El primer lugar Que es un deporte Insignia en la provincia Y Podemos seguir mencionando O sea Claramente Lo que tendríamos que estar Un tiempo largo En el estado Claro En un tercer lugar general Hay muchos Deportes Deportistas Entrenadores Comisionados Que se destacaron Yo quiero hacer una salvedad En primer lugar Concluyeron en Cienfuegos El tiro con arco El patinaje El tenis de mesa Y el badminton Tiro con arco Que le hemos dedicado Programas deportivos En nuestro canal El resto de esas disciplinas Estarán aquí Hoy Con sus representantes Pero antes de despedir Este primer momento Llamar la atención Sobre esa notación Que tú mencionas Si ya nos parecía El año anterior Que un séptimo lugar De la notación Con 33 medallas Era algo sorprendente Por la inexistencia De piscinas En nuestro territorio Imaginemos una hora Sin quinto lugar Con 39 medallas O sea Fue como Cienfuegos Que de un cuarto Llega un tercero Vayamos a una pausa Mauro Y después Te tendremos más adelante En nuestro programa Usted manténgase Con la propuesta Más informativa O de mayor impacto En este canal Van a estar en el próximo No, 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 no Sice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestro equipo trabaja para que usted se mantenga bien actualizado. Revista Impacto, el mayor informativo de Perla Visión. Y como lo prometido es deuda, les decíamos que tendríamos aquí representantes de varios de estos deportes que se destacaron sobremanera en los Juegos Escolares. Damos la bienvenida en el set al licenciado Alberto Marrero Valdés, entrenador de tenis de mesa, y a Saidelis Artea Dueñas, campeona nacional en esta versión de los Juegos Tres Medallas, en los Juegos Escolares, en la modalidad de tenis de mesa. Gracias a los dos por estar con nosotros, bienvenidos a la revista Impacto. Y, profe, aunque deberíamos comenzar con la niña, yo quiero, en sentido general, que nos haga una valoración de cómo usted viola a los cienfogueros en este torneo. Bueno, primero, gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros, a los cienfogueros en general, tenis de mesa, yo los veía bastante bien preparados, porque ya era un trabajo que se venía haciendo desde el año pasado. Y llegábamos con buena preparación, y confiábamos que íbamos a tener un buen resultado. Yo aclaro que, a Mauricio decía, algunos deportes sorprendieron. El tenis de mesa, en nuestro territorio, con una historia hermosísima. Durante años fuimos potencia de esta disciplina. Varias representantes, sobre todo del sexo femenino, en los equipos nacionales. Y había caído en un descenso. Es real, no es un secreto para nadie. Pero ha venido trabajando muy seriamente en el rescate de las categorías inferiores, para que se mantenga la cadena, o que exista una cantera hacia el alto rendimiento. Y ya el año anterior habían anunciado que podían. Se ubicaron en los primeros lugares del país, pero creo que a mí me sorprendió mucho el primero también. Hay glories deportivas trabajando allí, que son reconocidas. También entrenadores jóvenes. ¿Cómo han hecho para lograr ese rescate desde las edades más tempranas, esas categorías subnuevas que nos encantan cada vez que vamos allí? Bueno, ya les digo que desde el año pasado, nosotros, principalmente fue la comisionada que nosotros estaba cumpliendo misiones. Y en ese momento se le dio, se le habló con la profesora Nisleyby, para que ella hiciera cargo de la comisión en ese momento, siendo así entrenadora también. Y lo primero que se nos habló, yo en ese momento estaba trabajando con el equipo juvenil. Y se me acercó y me pidió, me habló que si podíamos trabajar, que si yo podía trabajar en el escolar. Yo le dije que yo estaba en disposición para lo que hiciera falta. Y ahí ella agrupó para la ID de unos entrenadores jóvenes, que han aportado bastante. En ese momento fue con Modesto, desde el año pasado, que trabajó con la categoría subnueve. Que hizo muy buen trabajo, muy buen trabajo. Sin duda, la incorporación de Nisleyby y de Leticia Suárez a ese trabajo del tenis de mesa, ha hecho revivir, lógicamente, como pilares fundamentales el trabajo de los entrenadores. ¿Qué te pareció la competencia? ¿Esperabas estas tres medallas, este resultado personal? Sí, en realidad sí. He trabajado muy fuerte, el entrenamiento ha sido muy rigoroso. Todos mis profesores han enfrentado, al igual que nosotros, para estos resultados. Y yo te pregunté que si esperabas el resultado personal, pero el primer lugar por provincia, ¿qué representó para ustedes? Pues, un orgullo en general, para todos nosotros, porque nunca habíamos cogido el primer lugar provincial. En nuestra provincia nunca había cogido el primer lugar. Un orgullo porque, en realidad, no lo esperábamos. En verdad no lo esperábamos. Pero todos nos esfuerzamos mucho por ese resultado. ¿Y qué aspiras ahora en el futuro inmediato? ¿Cuáles son tus sueños? Subir para el equipo nacional. Casi todos nuestros deportistas jóvenes. El primer paso, lógicamente, hay que ir así, es llegar a la selección nacional y representar al equipo de Cuba. Profe, sabemos que tuvieron, como muchas disciplinas, grandes problemas en la preparación. Este es un deporte que quizás no se puede comparar con tiro con arco, con patinaje, que los recursos son mucho más caros. Pero a veces, al verlo simple, pensamos que no se pasa trabajo. ¿Cuánto necesitamos las pelotas oficiales, las raquetas oficiales, para la práctica, sobre todo con niños que comienzan? Y esas deficiencias después son muy difíciles de superar. Sí, sí, es muy imprescindible. Las pelotas y las raquetas en nuestro deporte es lo esencial. Y sí, teníamos escasez de pelotas, pero bueno, gracias a las gestiones de algunos padres de nosotros, compradas afuera, nos las hicieron llegar y nos resolvió el problema en este momento. Y hay una pregunta que yo tengo que hacer obligatoria y es que, como bien decía, que fuimos una potencia, se debió en algún momento también al trabajo que se hacía en todos los municipios de la provincia. Se había perdido esto, pero somos testigos porque vamos allí, a sus lugares de entrenamiento, de que ya en algunos territorios de Cienfuegos se ha rescatado el trabajo en la base y se nutre hacia los centros provinciales de alto rendimiento. ¿Es así? ¿Qué valor le da a los profesores de la base en los diferentes municipios del territorio? Sí, sí. Sin la base, indiscutiblemente nosotros no tuviéramos atletas. Y la base es tan importante como el centro de alto rendimiento, porque esos atletas son los que nos llegan a nosotros. Y sí, ya tenemos varios municipios que están trabajando y nos han aportado. En este caso, por ejemplo, nosotros participamos en estos juegos escolares con un atleta de Camarone, que es Haro, que viene de un municipio, Camarone lleva años trabajando y aportando a unos atletas. Y han llegado buenos atletas, ya imprescindiblemente para mantener este resultado, y es muy importante la base. Y entonces ya están alertando desde ahora que van por mantener. Llegar es difícil, pero hay un refrán que dice que más difícil es mantenerse. ¿Van ustedes por retener ese primer lugar? Sí. Nosotros tenemos un equipo de trabajo que somos, todos fuimos atletas. Y somos muy competitivos. Siempre lo dijimos, desde el año pasado fuimos un medidor. Y nosotros vimos que sí podíamos. Y como decían ahorita que yo estuve viendo que teníamos cosas guardadas debajo de la mano, nosotros sabíamos que podíamos llegar porque repetimos con un equipo completo a estos juegos escolares. Con el mismo que había participado el año pasado. Eran atletas que continuaban en la categoría. Era una fortaleza para ustedes. Aidele, ¿el año que viene vas también por la medalla de oro? Sí. Bueno, yo les agradezco a ambos su presencia en nuestro programa. Felicidades por los resultados y éxitos en lo que viene. Usted, manténgase con el programa de mayor impacto en Perla Visión. Vamos a una pausa y de regreso estaré con otros invitados en la tarde de hoy. Gracias. 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 Gracias a ustedes. Ariel, fuiste de jefe de delegación, de entrenador, de psicólogo, fuiste el hombre orquesta de esta delegación. Y entonces ya lo hemos adelantado, primer lugar nacional, 13 medallas en total. 13 medallas de oro y 5 de plata. 13. Y 7 de plata. Solamente con 5 atletas. Con 4 atletas. Y me decías que una pionerita. Una pionerita. Que vino a completar el equipo escolar. Con ella tuvimos que completar el equipo porque el equipo se nos quedó, una atleta se nos acidentó y no pudo participar. Aclaramos que Luis Nadiel, 3 de oro y 4 de plata. Sí. Fue así. Pero tenemos también una figura que además de él resaltó en el sexo femenino. Sí. Amanda Vichy. Esa atleta cogió 8 medallas de oro invicta y rompió 3 récords nacionales. Se encuentra en la capital del país. Nos representó inclusive en la gala de premiaciones. Como el año pasado lo hicieron también deportistas cienfogueros. En el año pasado María Fernanda Ladro y Kevin Pérez León de Cárate. Este año esta muchacha fue una de nuestras representantes en la gala. Y yo decía, deporte que enfrenta grandes limitantes. Llevábamos años perdiendo ese primer lugar con La Habana. Una rivalidad con La Habana que ya se ha hecho tradicional. Se practica o se compite esta vez fuera de cienfuegos y llega al primer lugar. ¿Qué opinas? ¿Qué pasó? Bueno, eso era una meta que había que cumplir. Y eso es... Desde que yo salí yo dije, vamos a traer el primer lugar. Fue duro. La preparación fue difícil. Pero no imposible. Se logró el éxito. Se competía a diario. Diario los muchachos. Vieron el resultado de ellos. Y las medallas iban cayendo solitas. Y yo decía, este lugar es de nosotros. Estuvimos ahí en los primeros días. Atrás. Por la pionería que iba con nosotros. Que indiscutiblemente era mucha la diferencia de edad con el escolar. Pero gracias a estos muchachones. Amanda, a Michael que no está aquí presente. Que todos fueron medallistas de oro. Todas fueron de oro. Pero ellos cogieron medallas de oro y de plata. Y gracias a ellos nos pudimos poner en el lugar que teníamos. Linaidel, quiere decir que empezaron con la novata. Y después vino la caballería a rematar. 3 de oro, 4 de plata. ¿Estás satisfecho con ese resultado? Sí, estoy satisfecho con el resultado. Esperaba un poco más. Pero sí, me siento satisfecho con el resultado. Ahora, yo quisiera aclararle a nuestros televidentes. Cuando decimos que se compitió fuera de Cienfuegos. Esta vez sí derrotamos a La Habana. No quiere decir esto para nada que fue una competencia fácil. Porque pudiéramos pensar, Cienfuegos llegó, vamos a ganar y somos los mejores de Cuba. ¿Cómo fue la competencia y la calidad de los rivales? Bueno, la competencia fue dura. No solamente en La Habana. Habían otras provincias que tenían buenos competidores. Y no fue fácil ver porque entrenar todo ahí para llegar a competir fuera de Cienfuegos y ganarnos de verdad era fácil. De los tres títulos, ¿cuál te satisfizo más? ¿Qué competencia recuerdas con Mayor Avarado? Recuerdo un evento de velocidad 500 metros, que fue mi primer oro. Ese fue para mí mi mejor evento. Y conquistar el primer lugar por provincias. ¿Cómo se vivió eso ahí? Eso fue un momento muy impresionante. Me estuve muy orgulloso de tener ese resultado y estar ahí en ese momento. Ariel, hablando con el muchacho, se respira lo que tú decías. Ese orgullo, esa pasión, esa entrega. Pero los que conocemos de cerca el patinaje y el deporte de Cienfuegos sabemos lo que ustedes sufren. Yo decía ahorita, y lo he dicho varias veces, un deporte sumamente caro. Creo que entre él y el tiro con arco se están disputando cuánto tienen que hacer los padres para apoyarlos en estas decisiones de ser deportistas porque son implementos muy caros realmente. Decirlo, los precios aquí serían una locura. De cuánto cuestan los patines, las gomas, igual que los aditamentos del tiro con arco. Pero se sumó a ello la situación que tiene nuestra pista. Tú decías, pero lo hicimos, entrenamos. ¿Cuánto hubo de variantes de estrategias de entrega por parte de los muchachos para llegar en esa forma a la competencia? Bueno, hubo muchas estrategias. Tuvimos que entrenar muchas veces en la calle. Riesgo total. Y muchas veces entrábamos a la pista. Entrenábamos a la parte de adentro de la pista. Salíamos para la parte de la superficie que está muy mala, la parte de afuera. La pista de hoy por hoy está pasando por un momento crítico. Crítico de que ahí es difícil patinar. Para que conozcan a los amigos televidentes, cuando dice entrenar dentro de la pista es en el área de calentamiento. En el área de calentamiento. En el área de calentamiento que no tiene la misma... No tiene las medidas oficiales. No, ni siquiera la misma superficie de la pista oficial. Eres en los últimos años el entrenador del Centro Técnico de Cienfuegos. Estás trabajando con hombres y mujeres. Y de pronto asumes llevar a estos muchachos a esa competencia, terminar su preparación y llevarlo. ¿Cómo fue el cambio y qué representó? Bueno, hoy estoy trabajando con el Centro Técnico Nacional, el Juvenil de Cienfuegos y el Escolar de Cienfuegos. Es una tarea difícil. Hay que ajustar la planificación del entrenamiento con los muchachos. Pero cuando se entrena ellos son un equipo bien unido y no es difícil de trabajar, pero se puede. Pero siempre tiene sus características diferentes. Una categoría con la otra. Hay eventos que compite el escolar que no compite juvenil. Pero bueno, al final es patinaje. Y yo disfruto de eso. La pregunta que se le va a hacer a todos los atletas aquí. ¿Cuál es la aspiración? ¿Qué va a pasar el año que viene? Bueno, el año que viene espero entrenar el doble de fuerte que este año para tratar de obtener los mismos resultados. ¿Se puede mantener el primer lugar? Sí. A ver, el primer lugar escolar yo pienso que se puede mantener. Hay que trabajar. En Juvenil si somos primer lugar. ¿Alguno de estos muchachos que nos representaron ahora pasan a la categoría juvenil? Él, Nadiel, Amanda. Maiko se nos queda en la categoría escolar. Un muchacho con mucho talento. Se nos queda ahí en esa categoría. Y la muchachita Pineril entra a la categoría escolar. Y la Pineril entra a la categoría escolar. Entonces el relevo está asegurado. Sí. Recemos entonces por que haya juegos juveniles. Exacto. Nos están haciendo la seña. Gracias a ambos por estar con nosotros. Éxitos. Felicidades. Estaremos por ahí para dar seguimiento a su trabajo del próximo periodo. Usted manténgase con el programa más deportivo. Más deportivo porque estamos hablando de deporte y de mayor impacto en nuestro canal. Desde el resumen del Grand Prix de La Habana de levantamiento de pesas, se pudo apreciar que la cienfoguera Maris Félix Sarria Ruiz tenía para más. Y prueba de ello es el resultado de la jornada de ayer en los Juegos Centroamericanos de San Salvador en la división de más de 87 kilogramos. Esta prometedora atleta se creció como toda una guerrera y se llevó el título en envión. Por encima de atletas de renombre. La cienfoguera con carácter y autoridad se presentó en los tres intentos que compitió en envión. Sin dudas su plato fuerte. En su primera presentación levantó 142 kilogramos. Resultado que la colocó delante de la competencia. En su segundo intento Sarria Ruiz continuó aumentando el peso hasta alcanzar los 148 kilogramos. Pues sus rivales se lo exigieron. Aquí viene la cienfoguera. La primera parte. Con mucha convicción. Vendrá el empuje y la tijera. Arriba las pesas. Y arriba Cuba. Ha levantado 148. Y sale más seria que como entró. Para hacer más dramática la competencia. La atleta en su tercer intento pidió levantar 152 kilogramos. Se va a decidir. Ala el peso. Lo levanta. Lo acomoda. Viene para el empuje. Esa tijera con fuerza. Arriba las pesas. Arriba Cuba. Ha levantado 152 kilogramos. Ahí está Barcelán. Ahí está Bento. Y está toda Cuba. Sus entrenadores dicen hasta dónde va a llegar esta muchacha. Cuba. Se llevó. Cien fuegos para El Salvador. Y Cuba. La ha puesto en lo más alto con esta tremenda levantada. Peso nunca antes conseguido por allá. Sin embargo. Con facilidad logró vencer su nuevo reto. Y llevarse el metal dorado. Después de tanta emoción que mantuvo a muchos cienfogueros y cubanos al tanto de su competencia. Cuba. Afegió sus consideraciones. Estoy muy contenta. Y espero que mi país también esté contenta por el resultado que llevo para allá. Quisiera agradecerle a todas las personas que han sido posibles por esto. Sobre todo a mi papá y mi mamá y a mi familia. Mis entrenadores de base. El que tengo ahora. Y todos los que han aportado un granito. Ya sea rectificándome la técnica. Y que apoyándome quiero agradecerles a todos, pero sobre todo a mi papá y a mi mamá que siempre me han apoyado y siempre han estado conmigo. Ahora, con la mira puesta en los huevos panamericanos de Chile, Marifel Isarria Ruiz, a quien los especialistas de la prensa nacional han denominado la perla de las pesas cubanas, tendrá que asumir nuevos retos para continuar cosechando éxitos en su ascendente carrera deportiva. Pero estamos convencidos que nos esperan nuevos alegrones de esta joven promesa del deporte cubano. Lo que a usted le satisface, lo que usted quiere saber, somos actualidad, novedad y mucho más. Revista Impacto, el mayor informativo de Perlavisión. Aunque Marifel Isarria es muy joven, claro que no pertenece a la categoría escolar. Pero es que por estos días se vive el Taller de Creación Artística Perlavisión 2023, lo que popularmente llamamos Festival Provincial de Televisión. Y esta es una de las obras que presenta en concurso el periodista Primitivo González. Por ello, lo trajimos también al Impacto de hoy, dedicado completamente al movimiento deportivo. Ya están en el set de Impacto dos nuevos invitados, también representantes de un deporte que terminó en el lugar de honor. Se trata de Miguel Ángel Usutio Martínez, entrenador de badminton, y está acompañado por tal Isabel Roque Ruiz, campeona nacional, tres medallas, una de cada color, en los juegos recientemente finalizados en nuestro país. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a la revista Impacto. Muchas gracias. Y ahora sí comenzamos con la muchacha. Eres una de las representantes del badminton que acaba de recuperar el lugar de honor para Cienfuegos en la categoría escolar. ¿Cómo viste la competencia? ¿Qué sentiste? ¿Cómo la viviste? ¿Y qué representan las tres medallas? Bueno, la competencia realmente fue muy dura. La disfruté mucho también. Sentí que fue un muy buen resultado para ser la primera competencia que he hecho. Yo nunca había competido antes. Y me sentí muy feliz con las medallas que logré conseguir. O sea, ¿es el primer año escolar? No, es el segundo año escolar, pero como no había habido competencia en el 2022, este es su primer evento escolar. Desde el inicio estamos hablando que fueron juegos atípicos. Y hay que recordar que se trata no solamente de un año atípico, sino de varios años atípicos. Primero la pandemia nos obligó a no competir. Y luego, aunque comenzaron los juegos, también hubo categorías que no compitieron. Y una fue el badminton escolar. Atletas por los cuales pasaron categorías completas y no pudieron demostrar su talento. Profe, en sentido general, ¿cómo quedaron los cienfuegos? Pero sabemos que quedaron en primer lugar. Pero, ¿cuál fue el cómputo general de medallas? Y eres muy joven. Tal parece todavía atleta. ¿Cómo viviste esta experiencia también de entrenador? Bueno, sí, soy muy joven. Tengo 18 años nada más. Reciente salí de la categoría juvenil. Pero me ofrecieron este reto en mi año de servicio militar, que lo hice aquí activo en el badminton. Y lo hice con mucho empeño y orgullo para poder dar un resultado a la provincia. Terminamos con dos medallas de oro, dos medallas de plata y una de bronce, para terminar primer lugar por provincia. Fue muy reñido hasta el último día, porque estábamos empatados por puntos con gramos. Lo decidían todas las finales. Y quedamos dos y dos en cada final. Y lo que definió fue la medalla de bronce de Talía. Así que tenemos aquí a la que nos dio el lugar de honor. Decías, 18 años, todavía puedes competir. Bueno, lógicamente, viviste entonces una rivalidad muy sana, pero dura, con los representantes de Pinar del Río. En los últimos años, Cienfuegos, primero, segundo, en escolar, en juvenil, perdíamos en uno, ganábamos en otro, pero siempre contra los pinareños. Quizás ahora nos preparamos para los pinareños y salieron los granmenses, o sea, otro rival de consideración. Esperaban, estaba planificado el primer lugar de Juan Carlos los pinareños, en este caso los granmenses, pero estaban listos para el primer lugar. Bueno, nosotros estábamos preparándonos para eso. La preparación fue un poco floja, debido a que no teníamos tabloncillos, teníamos que entrenar con diversas variantes. Pero sí, los niños estaban esforzándose cada día para poder lograr el resultado. Y yo también, con todo mi empeño, para mi primera vez como entrenador, dar lo mejor de mí y salió el resultado. ¿Al día? Bueno, lo que queríamos era primero al tercer lugar, pero bueno, logramos el primer lugar. Son de esos lugares que, como hemos dicho en el programa, estaban guardados bajo la manga, un ajo bajo la manga. Talía dice que, o nos acabamos de enterar que se decidió el lugar por esa medalla de bronce. Y entonces, ¿había presión en ese partido? Sí, ese fue mi partido más difícil, porque yo quería ganar, quería subir al oro, pero lastimosamente perdí con la medallista de oro del single. Pero bueno, decidió el primer lugar de Sin Fuego. Y como atleta, ¿qué sintieron al terminar primeros de toda la competencia? Muchas felicidades. Nos sentimos bien cumplidos porque logramos las metas que teníamos. Decía el entrenador, tuvimos algunos problemas en la preparación. Ustedes dirán, todos los deportes que han pasado por aquí, y es que en realidad, todos los deportes que pasan por aquí, y los que se practiquen de Sin Fuego, prácticamente tienen problemas en sus preparaciones. Provincia pequeña, con poca infraestructura, con falta de recursos, como todo nuestro país. Pero, yo aclaro que en este caso no hubo sencillos problemas de preparación. El Bárbito no estuvo casi todo el año sin instalación para entrenar. Entrenan habitualmente en el tabloncillo de las universidades, las ciencias médicas, frente a nuestro canal, que estaban en reparación, no tenían dónde hacerlo. ¿Dónde entrenaron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se ajustaron para llegar a una competencia de alto rendimiento? Bueno, nosotros para poder entrar al tabloncillo, entramos en marzo, o sea, a cuatro meses de la competencia. En todo ese tiempo estábamos entrenando, o en el pedagógico, que era muy difícil, porque el techo quedaba muy cerca y no se podía hacer prácticamente nada, y era en piso, los niños se podían lesionar. Cogimos la variante de entrenar dentro de la piscina de ciencias médicas. Ahí, con el aire, muy difícil, pero bueno, mucha preparación física y tratando de hacer lo mejor posible para poder seguir entrenando, porque no se podía dejar de entrenar. Bueno, si ya hemos visto fútbol de playa, podrían hacer también badminton de piscina. Yo les agradezco a ambos su presencia en nuestro programa. Muchas felicidades. Dobles para los badmintonistas por todo lo que han pasado. Dobles para ti o triple, porque él todavía es un niño y asumiste el reto. También para la muchacha. Y tendremos otro representante de badminton que por cuestiones de espacios no está aquí, pero estará en nuestro programa. Gracias una vez más por estar con nosotros. Y usted manténgase con la propuesta de mayor impacto en este canal. Hola, superamiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa hecho solo para ti. Serán unos minutos divertidísimos. Pero bueno, vamos al final. Lo mejor de verdad que yo le puedo hacer son mis exquisitos tamales de aguacate. Pruebe usted, a ver si puede hacer tamales de aguacate. Esa es la cosa. Minutos finales de nuestra propuesta de hoy y decíamos, nos quedó un representante de badminton. Aquí lo tenemos. Andy Daniel Barco González. Y no es un representante cualquiera. También campeón nacional y con dos medallas de oro y una de plata resultó el atleta más valioso de la competencia de badminton escolar efectuada aquí precisamente en nuestra ciudad. Vuelve también al set a Mauri Sarmiento Barnada, jefe de alto rendimiento de nuestra provincia. Andy, empezamos contigo. ¿Esperabas esta condición de atleta más destacada del evento? Estaba seguro que iba por eso. Estaba seguro que podías conseguir esos resultados. Pero ya en la competencia, ¿la viste fácil quiere decir esto o hubo rivalidad? Después de la semifinal. ¿Se puso difícil la competencia? ¿Contra qué rivales? Santiago y Gramos. Y de esos dos títulos o de esas tres medallas, ¿cuál te resultó la más difícil? Lógicamente la que perdiste, ¿no? Sí, el individual. Y entonces, ¿cuál recordará siempre, como de estos juegos, la que más te dio alegría? El misto. ¿El misto que con quién fue la final? Con mi compañera Dalí. ¿Cómo se puede lograr un resultado así? Cuando enfrentan este tipo de situaciones en la preparación, en lo personal, ¿cómo te preparas? Entrando fuerte. ¿Qué espera Andy para el futuro? Mucho más, más hay un equipo nacional. ¿También pasas a la categoría juvenil ya? Sí. Entonces, ¿te tocaría la categoría juvenil de haber juegos este año? Sí. ¿Esperabas que sin fuego, ya no en lo personal, fuera el campeón del Vapiddle? Creo que sí. Muy seguros estos muchachos de los resultados. Yo creo que estas cartas bajo las mangas que tú hablabas desde el inicio las tenían unos cuantos y estaban seguros. Amaury, queda poco tiempo. Y hemos hablado de muchísimos problemas, además de muchísimos resultados. ¿Qué se plantea el INDER para el próximo periodo que ya comienza, teniendo en cuenta todas estas limitantes que enfrentamos a diario? Bueno, el INDER, tenemos un compromiso el año que viene de mantener un tercer lugar y analizando estadísticamente, porque nos hemos convertido en científicos en números, un análisis bastante profundo, de que con la actuación de este año dejando de participar con siete deportes a nivel nacional, obteniendo un tercer lugar, que hay un dato que no se mencionó, fuimos primer lugar en prueba técnica a nivel nacional, segundo en medalla y tercer lugar general, quedando a 62 puntos de Santiago de Cuba, incorporando los deportes que se nos quedaron sin convertir, como el judo, el balonmano, el baloncesto, el hockey femenino que no participó, el softball, el verbal fight y el verbal femenino. Tenemos aspiraciones a que podemos pelear con Santiago, demostrado ya, o sea que los entrenadores y los atletas demostraron que se puede, que podemos aspirar o pelear o guerrero por un segundo lugar nacional. Siempre dejando que Granma está por detrás de nosotros, pegadito ahí, juntamente con Villaclara. Yo aclaro, lo iba a decir desde el inicio, ya no hay tiempo para más, pero aclaro que decíamos tercer lugar, pero estuvimos muy cerca de Santiago, y ya en las redes sociales del INDEL, se está atacando a Santiago, como Santiago ya está temblando por ese segundo lugar. Veremos qué pasa, pero hay muchas cosas que solucionar todavía, sobre todo en materia de infraestructura. Gracias a ambos por la presencia en nuestro programa. Gracias a usted. Una vez más, felicidades a ti en lo personal, a ti en lo personal y a todo el INDEL, por los tremendos resultados que nos han regalado este año. Usted recuerde que este es el programa de mayor impacto en Perla Visión. La cita será el próximo jueves, siempre a la misma hora. Soy Carlos Ernesto y desde ya lo estoy esperando.